Sí Hola, buenas Mire, le llamo de la empresa de correo móvil Hemos recibido un paquete a su nombre Ah, sí Veníamos a ver a qué hora podemos pasar hoy Por su domicilio para dejárselo Hoy domingo Oiga Oiga Le oigo entrecortado, le oigo un poco mal Oiga, sí, mira Si quiere, mire, yo lo único Lo único que le puedo decir es lo que hay en el paquete Y decirle si quiere que se lo dejemos o no